Voy a ser muy directo. La escuela aplica exámenes antidoping a todos los alumnos periódicamente. Le aplicamos uno a Alejandra y salió positivo en marihuana. No entiendo qué tiene que ver con la escuela. ¿Usted sabe que consume marihuana? No. La escuela le recomienda un programa de rehabilitación. Obviamente no podemos obligarlos. Pero si vuelves a salir positivo en un examen, te vamos a tener que expulsar. ¿Y hace cuánto fumas? La probé hace como tres meses. ¿Con quién? Con amigos de Puerto. ¿Quién? Manolo y Julio. ¿Y fumas mucho? No, lo hicimos algunas veces ya. ¿En serio? Sí. Te prometo no volver a fumar si quieres. ¿En serio estoy bien? ¿Quién? Sí. ¿Quién? 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 Gracias.